Oigan, vamos con Tono, que también es parte de Magneto, y él tuvo una relación con Regina Murguía, que es parte de las JNS. ¿Pero cómo se la llevan ahorita? ¿Están peleados? O sea, ¿ya terminaron? Sí, ya terminaron. ¿Cómo quedó esta relación? ¿Fue en medio de conflictos o no? Pues él habla de esto, además. Recientemente Regina dijo que tenía un trastorno límite de la personalidad, que lo había diagnosticado recientemente. ¿Él sabía esto? Tono Beltranena terminó su relación con Regina Murguía hace unos meses, sin embargo, confirma que aún siguen teniendo contacto y el cariño sigue intacto. Estoy muy bien del corazón, mi relación con Regina está mejor que nunca. O sea, realmente nos llevamos muy bien, nos tenemos mucho aprecio. O sea, la verdad que creo que disfrutamos de la compañía uno del otro y pues hay mucho amor, todavía hay mucho amor. ¿Habrá reconciliación? Al momento no, pero tenemos mucha comunidad. En entrevistas recientes, Murguía confesó que sufre un trastorno de personalidad llamado borderline o límite de personalidad que afecta la forma en que te percibes. Pues sí, yo he vivido prácticamente todo ese proceso y la he apoyado y la sigo apoyando en el tema. O sea, es una de las cosas que creo que es importante en una relación de pareja. Uno es el entendimiento, es el apoyo, es el poder crecer juntos realmente independientemente de la situación en la que estés. Es lo que con Regina hemos pasado momentos duros, o sea, de diferentes situaciones acá aquí en lo personal. O sea, como la muerte de mi hermano o ciertas condiciones que le han pasado a Regina. Y pues yo creo que en cualquier relación hay altos y bajos y a veces tienes que tomar la decisión como para echar para atrás, respirar, entender. O sea, pero tenemos mucha comunicación y definitivamente Regina siempre tendrá mi apoyo en lo que ella necesita. Pues esto del trastorno límite de la personalidad es conocido también por sus siglas como TLP, que es lo que Regina estaba abriendo el tema. ¿T-L-P qué significa? Trastorno límite de la personalidad. ¿T-L-P o qué? De hecho, esta Frida en algún momento fue la misma Alejandra que lo había dicho, o el borderline en inglés. Entonces, el hecho de decirlo, pues sí existe y también saber que se puede atender. Exactamente. Y que la relación entre ellos, como lo dice, porque había mucha duda. Cuando terminaron, se hace público y después le preguntaron. Es más, vinieron aquí. Sí, es que fueron y vinieron. Y aquí nos dijeron, es que no saben si... Pero no eran ellos los que vinieron. Era, ahí está Angie y no me acuerdo quién más, que les preguntamos. Y dijeron, es que no sabemos realmente si siguen o no. Porque a nosotros nos dicen como que no, pero vemos como que sí. Pero luego vino él y le pregunté, yo me acuerdo. Y ya dijo, sí, terminamos y estamos bien. Pero no quiso ahondar mucho. Ajá, estaban como en este rollo de a ver qué onda. Pero ya antes habían terminado y habían vuelto. Sí, es que ellos realmente, hasta donde yo recuerdo, comienzan la relación en pandemia. Fue una relación como de pandemia que incluso los llevó a vivir en Guatemala y estar encerrados ahí. Porque él es guatemalteco y estar encerrados ahí. Que incluso nosotros, cuando empezamos a indagar sobre la relación, nos enlazamos con Regina y con Tono desde Guatemala para este programa en vivo. Que también se dio por los noventas, ¿no? ¿Mandé? Por los noventas. Exactamente. Empezaron a convivir. Sí, sí, sí. Y ahí estaba linda la pareja, pero ya no andan. Ya tronaron. Ya tronaron. Porque estaban con la duda. Y se llevan bien. Y se llevan bien. Como si tienen duda. Claro. No, 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 no.